Abuelo, creo que lo estás poniendo triste, ¿no? ¿Mejor me lo llevo a dar una vuelta? ¿Qué dices? Sí, mejor. ¿Y se iré, pey? ¿No? Ya. ¡Ese es mi pichiris! ¡Pichiris, vamos! ¿No se escuchó mi nuevo tema? Es un éxito, el serrucho. No nos escucho, no nos escucho. Dale, serrucho, serrucho. No nos escuchas, no nos escuchas. Bien, amigo querido. Te voy a guardar este anillo hasta que te sientas mejor. ¡Échale! ¡Ah, una pichiris! Pichiris, déjate de vainas, pey. Ya estamos en el barrio, ya. Tienes que recuperarte, pey. ¿Ya? ¿Sí? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Levántese, levántese! Uy, 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 hablando de levantarse. Pichiris. Ahí hay una flaquita, pey. Vas a ver que esa flaquita me va a hacer olvidar a la macarena. ¿Vas a ver, ah? Mira, mira, para que te acuerdes cómo se gilea. Ahí está. Ay, 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 flaquita. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Voyurname? ¿Estás extraviada? ¿Te puedo desestraviar o no? ¿Estás en mi barrio, pey? ¿Te conozco? Eh, bueno, soy Joel González, más conocido en los bajos mundos como Mr. Joe y la leyenda. Sí, sí, aunque no parezca, todavía estoy saltero, pey. Soy empresario, soy artista. Artícipe de algunos éxitos musicales que te paso a enumerar. El taxichurro, sube a mi taxichurro, la chamaquita, gringo atrasador, volumen 1, gringo atrasador, volumen 2. Y últimamente también, estrella fugaz en el mundo de la cumbia, pey. Ah, ya sé quién eres. Eres el idiota que desintegró el Grupo 7. Ah, bueno, es una manera de ver las cosas. Infeliz. Ah, ¿cómo? ¿Por qué me infelizleas? ¿Por qué me infelizleas? ¿Qué pasa? Tss. Ah, Peter. Eso es lo... ¿Peter? ¿Cuánto? ¡Pixeles! ¡Puince! ¡No, Pixeles! ¡Peter! ¡Pixeles! 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 ¡Ah, no se fue Dios! ¡Pixeles! ¡Pixeles! ¡Abuela, ¿estás subiéndome? ¡Abuela, abuela, abuela! ¿Aquí está Peter? ¡A Peter! ¿Pero qué pregunta es esa? ¿Acaso no estaba contigo? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Creo que se me perdió Peter. ¡Ah, no te juegues con eso! ¡No, no, no estoy jugando! ¡Se me ha perdido la Pixie! ¿Qué? ¡Es más, creo que me lo han robado hoy! ¡Ay, me lo mataste! ¡Eres un mentecato! ¿Cómo puedes perder a un amigo? ¡No, pues, abuelo! ¡Es tu culpa, Pe! ¡Tú dijiste que había que traerlo para acá! ¡Esto sí se me fue para siempre! ¡Es una desgracia! ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo sigue Peter? ¿El Peter está en el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡No le dejen solo mucho rato, por favor! ¡No, cómo voy a estar solo, por favor! ¡Claro, doña Francheca! ¿Por quién nos toma? ¿El Peter está bien acompañado, sí o no? ¡Sí, sí, sí! ¿Por quién? ¡Ah! ¡A ver! ¡Por la Yoli! Yoli, que como estudia enfermería, entonces está en el capítulo geriátrico y está practicando con Peter. ¡Ay, Dios! ¡Yoli! ¿Y Peter no está contigo? No. ¿Qué han hecho González? ¡Se nos extravió, Noli! ¡Se nos extravió! ¡Lo perdimos, lo perdimos! ¡No, Oni! Cúlpanos. Cúlpanos, hija. ¡Nosotros vamos para Basing! ¡Yo voy por Waterford! ¡Sí, me acompaña en la comisaría! ¡Es yo, señora Francesca! ¡Compare, cómo no tenemos el petito! ¡Ay, miren quién está ahí! ¡Miren a quién me encontré! Estaba haciendo mi ronda y la encontré mirando los floripondios. ¡Madame! Para eso querían que se los prestara, ¿no? Doña Francesca, disculpe. Nosotros solo queríamos alegrarlo, queríamos recordar viejos tiempos. Claro, como ya se va a morir. ¡No se va a morir! ¿Qué sabes tú? ¿Has hablado con el médico? El doctor dice que tiene vida para rato. Siempre confunden todo, me tienen harta. ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué estabas pensando? Yo solo lo dejé 10 segundos, nada más. Estaba ayudando a un cheguito. Sí, sí, a cruzar la calle. Con razón te fue tan mal con ese grupo de cumbia. ¿Qué fue, hija? ¿Es de verdad? Eres un desastre. No, no, ni. ¿Sí no estás? Vamos, vamos. Pero, juez, de verdad, ¿cómo lo desfueces así, juez? No te pases, juez. No va a cuidarlo. Cheguito, dice. ¿Pero el cheguito no veía? De verdad, ¿no veía el cheguito? Si el desgraciado tiene tu flaca, cuando volteas aprovecha y ataca. Si le susurra. No, 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 por favor, no me haga daño. No, no me haga daño, por favor. Sí, por favor, no me haga daño. No. No, no. No, no me lastimes. No me lastimes. ¿No será que está fingiendo? No me sorprendería que este viejo mañoso esté jugando a hacerse la víctima. Veremos si es cierto o no. 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 Tranquilo. Tranquilo, Peter. No. Peter fue solo un globito. No, no. Tranquilo. No, no. No, no, no. No. ¿Eh? No. ¿Pero qué pasando? Peter San. ¿Daiyo Bodeyo? No, no, no. ¿Qué pasando? ¿Eh? No, no. No. ¿Pero qué tramando, Diego San? No, 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 no. Peter San. Calma, calma, calma. No, no. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. No, no. Tranquilo, tranquilo, Peter San. Giro aquí estando para ayudarme. Ay, calma, calma, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó, Giro? ¿Qué le pasa a Peter? De pronto poniéndose mar, Francesca San. ¿Pero qué ocurrió? O es caranay, o Giro no sabiendo. De repente dejando ahí en comedor, tranquilito, sorito. Y de repente convulsionando. Tiene que verlo a un médico. Llama al doctor que lo atendió, que venga enseguida. Peter, tranquilo. Peter. Pronto vas a estar bien, Peter. Tranquilo, vas a ser el mismo de antes. Vas a ver, te vas a recuperar. Tranquilo, Peter, tranquilo, tranquilo. Bueno, si finge, lo hace muy bien. ¿A qué le tiene tanto miedo? No, 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 no ¡Gracias!